¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tarde por la mañana Siempre le alcanza la madrugada Quemando el coffee shop Baila como posesa Con las cenizas y solo besa La taza del café Nadie se mueve como tú lo haces Disafían toda la libertad Eres al centro del sistema solar Que va a estallar Nadie, nadie la gana Y nadie sabe cómo perderla Así llegó y se fue Ella, la metralleta De la colmena Combate penas En este confesión En este confesión Y no cómo haces Un mal hecha Nada me muere como tú lo haces Desde el principio hasta el final Siempre subiendo como hacia la espuma de champán Nadie se muere como tú lo haces Desafiando a la realidad Eres el fin que no existe en la ciudad Que vas a llorar ¡Cafe, cafe, 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 show! ¡Cafe, cafe, 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 show! ¡Cafe, cafe, 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 cafe Gracias.